...cambia soy insulista, arranca ya con uno, la E.T.L. no está, seguramente no está, me dijeron que tampoco está el osito de peluche que tanto me gusta de Nero, que le agarró un barro en una mano y se pierden. Sí, hablando con Milo Fernández Araujo, igual me dijo que los caballos que habían traído hoy estaban bien puestos para la final y que estaban con mucha confianza. Sí, pero viste que hay yeguas que son irreemplazables, la Oli Chicha el año pasado le dio medio abierto, ¿te acuerdas la trabada sobre el Libertador cuando llegó justo Nero? Era arriba de esa. Era arriba de esa yegua. Por este lado el primero que llegó al Palenque fue Nicolás Pérez a las 15.05. Hay juego en la cancha número uno de Palermo. Busca el Ertina a tratar de pegar, primero lo buscan a Polito Pérez. La cancha que se le terminaba, mirá, quiso enganchar sobre la línea. Como si fuera Graciani, Mastrangelo. Pavón, la nueva figura de Boca. Muchos saludos. Muchos saludos a la gente que nos sigue desde el Chaco, desde Salta, desde Córdoba, Juan Carlos Feicedú, desde Tierra del Fuego. Desde Dubái están Luis Silva y varios Escortichín y varios argentinos más mirando la transmisión. Y también desde Tailandia. Desde el Polo Club de Marrakechí. ¡Uh! Al suelo. ¡Ay, ay, ay, ay! Golpeado quedó Polito, ¿eh? Sí. Se cayó y le apoyó la mano, por suerte despacio. Pero se cayó en el pechazo, con un cambiazo. Perdió el equilibrio. Mirá. Fíjate, lo espera, lo espera. Ahí está la aceleración, le da el toque un poquito atrás. Mirá, mirá. Se cae solo. Pero la lleva, ¿ves? Lo empuja con la rodilla y empieza a ir para atrás. Arriba de Open Nueva Chicago, estaba. ¡Ay! Qué fea manera de empezar la final de Palermo. Te invito. Gol doble. Estás invitado, ojalá. ¡Oh! Salida del throw in y falta. ¿Y los palenqueros? Uy, mirá, ¿dónde está trepado ahora Milo? Porque esta vez le tocó el lado opuesto, ¿no? Se trajo un... A lo mismo Gracida. Sí. Una torre. Ahí está la falta de Polito Pérez en la salida del throw in, delante de Adolfo Cambiazo. Por eso va a haber los años en el artino. Penal del lugar, lo va a tirar Cambiazo. Y me parece, Gustavo, que le va a tirar el arco, aprovechando el viento a favor. Dolphi, que le pega desde ahí. Lo vemos desde Dorrego. Volvemos. Para aquí, más allá del pedido de falta, Facundo Pérez, que la quería sacar de ahí. Desde Uruguay llega el primer gol del partido. Mirá, los hinchas con las banderas uruguayas. El pueblo charrúa, el pueblo de Ian, presente aquí. Toda la gente de Damblé festejándolo. Porque Pelón Stirling ha marcado el primer gol de esta final 2016. Te digo una cosa, es descomunal la cantidad de gente que vino de Jun, desde Uruguay, apoyar a Pelón Stirling, alguien muy querido en ese país. Pese a que se crió y aprendió a jugar al polo en otro lado, en España, en Soto Grande, igual la apoya muchísimo. 50% de la tribuna de Dorrego son banderas uruguayas. La salida de Throving, cambiazo que la viene ganando. Che, que le venía quedando entre las patas del Clon03 todavía estaba, ¿no? Andrés o había cambiado. Sí, está en el Clon03. Un dato de Pelón Stirling por tercera final consecutiva es quien abre el marcador en la final. No, a veces abrió el partido todavía, no hubo cambio de caballos, apenas un minuto 40 y pico. Cambiazo que la busca a derecho, la busca a revés, ves, se le abre demasiado hacia la derecha. Cuando la vuelve a buscar, marca la falta a Facundo Pérez, los jueces que entienden que sí, y hay penal del lugar. Y la artina que vuelve a la camiseta negra con la que ganó Carly Camilo. La esposa de Cambiazo mirando atentamente desde el lado del Sol, y aquí de Nico para Facundo, de Facundo para Nico, armaron una gran jugada, se viene Nico, se viene Nico, se escapaba de la marca, tiene que jugar un cogote desde ahí, ¡ah! ¡Dentro! ¡Qué linda jugada que armaron para dejar las cosas uniguales. ¡Qué pedazo de gol! Típico gol de número 4, yendo desde atrás a 300 kilómetros por hora. Cambiazo se distrajo de su marca, y eso lo aprovechó muy bien Nico Pérez. Pablo Magueno desesperado, tratando de pedir la falta. El siga-siga habitual de esta temporada, y una definición extraordinaria. ¡Qué bárbaro! ¡Qué cámara trajiste, gala hoy! Primer gol en el partido para Nicolás Pérez, octavo en la temporada en Palermo. Corriendo a la parte del número 4. Gonza, que ganaba la golecha en la salida del throw, y en atento Pablito Magueno para jugarlo hacia las tablas con Juan Manero, pero también firme Nico Pérez. Cambiazo. ¡Pablito que no atajaba la jugada que sigue, ya la tiene Facundo! En un lugar complicado. Sí, quedaron en la mitad del camino. Pero un partido con mucha circulación, más allá de las veces que se ha cortado. Ah, le quedó un poquito atrás a Facundo, que vuelve a ganarla. Esa fue falta. Es bueno. Y lo va a ganar. Bueno, le recordamos... Ahora van a aprovechar a cambiar los dos de la Dolphina. Le recordamos a la gente que más allá de cómo fue la presentación oficial, mientras vemos la falta nuevamente, Facundo está ocupando el puesto de número 3, de armador. Polito está de número 1 y Gonzalo de número 2. Hay un lío barro con las remeras que arrancaron la temporada así y decían que era el talle. Ya a esta altura me parece que escava la absoluta. Sigue Facundo con la 1, pero juega de 3. Gonzalito sigue como siempre con la 3 que ha jugado los últimos años, pero está jugando de 2. Y Polito, que está con la 2, juega de 1 ya a partir del abierto de Herlingham. Apareció Guitarrero. Este gran padrillo que tiene cambiazo ya en el primer cháquer. Linda habilitación otra vez para Pelón, que de revés busca escaparse. Le tira desde ahí. Va, 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 va. El número que le dice que no. Nico que alcanza a sacar. Recuerda Facundo que quiere salir, se la deja a Gonza. Vuelve y vuelve uno. Le avisaban que venía Pelón. Y viene saliendo la gente de Lertina. Otra vez Pelón trabajando en defensa. Incansable. El uruguayo gana la bocha. La juega hacia las tablas. Ahora empuja a Cambieso tratando de desplazarlo de la marca Ozone desde Lertina. Sin embargo, sigue el peligro. La bocha que le termina de llegar a Polito Pérez. Nero firme desde el fondo. Otra vez se vive la final como si fuera el último cháquer. Pero estamos en el primero. Es muy raro. Me parece que le terminan cobrando la raspada. Qué tiro bárbaro. Pero extraordinario el tiro de revés por abajo del cogote. Pega en el mimbre. En el poste izquierdo. Mirá la desesperación del banderillero. Mirá, mirá lo que es. Después dicen que no son buenos. Son extraordinarios. Fantástico. La manera que buscaba para agarrar el mejor ángulo para ver si es gol o no. Si la bocha viene de aire. La misma inercia, Gustavo. La bocha que saltaba. La inercia la iba tirando hacia afuera. Parecía que iba a entrar igual a último momento. El último saltito hizo que la bocha pegara en el palo. Cambiaron los cuatro integrantes ya del equipo de Lertina. Un cambiazo desde las 60 yardas. La bocha que se va abriendo. Pablo McDonnell que le cambiaba, alcanzaba a detenerlo. Pablo que tiraba ese bander. Hueteó entre las patas de la yegua de Nico y de González Pérez. Y sale el mayor de los hermanos. Viene González, levanta la vista. Lo ve correr a Nico. Sabe que tiene máquina. Larga, pero le salió demasiado hacia las tablas. Por eso ya la toma. Ay, lo jugó Pablo. Y Facu que la roba. Facu que se viene. Ya miró el arco. Ya sabe dónde tiene la marca. Hace la pausa. Acelera. Pasa todo lo que hizo. Ay, arriba. La acomodó como si el taco fuera un guante. Así. Así la tocó para que Lertina esté arriba dos a uno. La sopló, Gustavo. La sopló realmente. Impresionante la jugada que quedó. La bocha limpita. Los hombres a contramano. Pobre Pelón tratando de aguantarlo. Y ahí está. Una pincelada lo de Facundo Pérez. Una final extraordinaria. La que vinimos a ver. La que estamos disfrutando. Acá por 10 pies. Y en el mano a mano de la tabla de goleadores. Cambiazo tiene 33. Ahora Facundo Pérez tiene 31. Cambiazo que la manejaba. Pelón muy activo en el arranque de este partido. Ya jugó el backhander. Pero ya le adivinó la intención. Facundo Pérez. Que entra de revés a ganar esta bocha. A los jueces. Que sí. Ya habían cobrado. Impresionante cómo participan la juguagente. Es impresionante. No vamos a escuchar un solo silbato de todo el partido. Hay que ver si paran los jugadores o no. Para saber si va a haber infracción o no en este partido. Están cobrando mucho más de lo que venían cobrando los dos jueces hasta el momento. Han cortado el partido mucho más. Recién en el primer cháquer. Ya vamos por la falta número 5. Si no me equivoco. Baja undercola. Cambiazo que vuelca. Facundo que quizás no tenía lugar para entrar en esa jugada. Y además lo agarra volcando. Lo que por ahí hace más manifiesto el foul. Hasta el momento en todo el abierto. Cambiazo que ha tirado nueve veces de 66. Terminaron en gol. Vamos a ver cómo le va en esta oportunidad. La bocha comienza a tomar altura. Otra vez se abría. Pelón que la controla. El ballhander desde ahí. Y otra vez nuevamente. Gonzalito parado como si fuera un arquero de fútbol para sacarla. Desde ese sector. Presiona y presiona. Vuelve Pelón a golpear la puerta. Aguanta la marca. La parecida del otro lado. Facundo Pérez que le roba la bocha. Y que se viene. Pegadito a las tablas del lado de las plateas. Que fuerte viene. Pasa Facu fuerte para buscarlo a su primo Polito o a su hermano Nicolás. En el aire la quería Polito. Pablo McDonough firme con el ballhander. Gonzalito que volvía. Otra vez buscando darle juego a sus hermanos. Nero hacia el lado de las tablas. Y Pelón que le quiere hacer swing completo. Porque sabe que le engancha a Facundo que viene más atrás. Nico que lo aguanta. Ahora sí. El cogote para tratar de encontrarlo a Pablo. La bocha que saltó. Volvían. Hacen doble marca. Hay dos cosas que me sorprenden a esta altura. Cómo están usando toda la cancha. Porque los jueces si quedan metidos en el medio de la jugada. Es porque realmente están yendo de una punta a la otra de la cancha. La circulación que tienen. Y cómo está haciendo mucha doble marca la gente de Lertina. Muy atento a los relevos. Y aquí empieza el toma de throwings. Que lo gana uno. Que lo gana el otro. Nero que traía la bocha. La recupera Facu. La roba cambiazo. Ya sonó la primera campana. La vuelve a tener Gonzalo. Y creo que al final terminaba quedando cruzado el hombre de la dolfina. Y Silvato se cierra con falta este primer checker. Con Lertina arriba en el marcador. Dos a uno. Pausa y regresamos a la Catedral del Polo. 05 de la cuarta etera. Pelón, Stirling en Renato. Pablo McDonough en Irenita Villera. Juan Martín Nero en Chalo Explosiva. Muchas palabras de aliento. Y hablaron también de la salida de Lertina. Por el lado de Lertina, Mariano. Sigamos concentrados. Pidió Mariano Aguerre para Facundo Pírez que va con Open Chequera. Pablo Pírez que va con Machitos Galilea. Gonzalo Pírez que va con Open Zeta Jones. Y Open Guillermina para Nicolás Pírez. Te mando una voz de color. Zeta Jones, Galilea y Guillermina. Son nietas de la luna. Chequera la llevó a Facu Pí, nieta de la luna. Todas descendientes de la luna. El mismo Cháquer jugando para Lertina. Esta es la repe de la jugada anterior. Lo saca Facundo. Rebota en un caballo. La agarra Polito. La pelea por un lado. La pelea por el otro. La recupera Nero. Se la olvida. La vuelve a recuperar Facundo Pírez. La toca hacia adelante. Ahí se la roba Gonzalito Pírez. Y ahí está. Atravesado Pelón Stirling. Le termina robando esa bocha. Terminaba en un penalcito del lugar. Ya recuperó la bocha la gente de la Dolfina. Pone esa bocha dentro de las 30. Ya que defiende Lertina. Y agarrate que está la chequera. Esto es de lo mejor que hay hoy en Argentina. Igual primero tiene que salir de ahí. Eso es lo más complicado. Y pelea por tratar de recuperar esa bocha la gente de la Dolfina. Nico que lo trababan. Pablo Magliono. Con Facu encima. Cambiazo instalado detrás de él. El toque hacia atrás para el muchacho de Cañulas. ¡Qué holazo! ¡Qué tiro le hizo! ¡Pero qué tiro le hizo! ¡Qué animal! ¿Desde dónde? ¿Desde la luna? ¿Qué cerca pasó ese tiro? Además estaba rodeado de gente. Encontró el hueco justo para intentar... ...dejar las cosas iguales. Salida para Lertina. Y otra vez van a apretarlo a Nico. Que elige salir hacia el lado de Dorrego. Nico que acelera. Cambia en la marca. Nero que lo viene esperando. Cambiazo que le quiere manutear la bocha desde ahí. La vuelve a recuperar Nico. ¡Uf! Ahora sí. Nico que la saca. Pero rápido estuvo para... Nico pegale clarísimo. Como el Vito Gonzalito. No meterse en líos. La tenía linda. Pegarle largo. Hay dos compañeros delante de él. Y acá sabes. Que tiene la chequera. Que se va a tirar a pasar. Facundo que espera y espera. Y tiene que sacarle el jugo de este cháquer. Elige habilitarlo a Gonza. Nero que viene relojeando. A ver de qué lado le va a aparecer el hombre de Lertina. Y hacia dónde van sus compañeros. Lo encontraba a Nero. También estaba allí Nico Pieres. Bien por Pelón. Y atento con este caballo también de Pelón. El regato es ya una máquina. De Pelón para Pablito Magdonos. Ya se acomodaba desde ahí. Aparece Polito Pieres. Se la deja ya Gonza. Hablo que se la quiere tocar. Paco Pieres. Largo. Va a correr para Gonza. Pero abierto sobre la izquierda. Tiene que hacer un tiro muy complicado desde ahí. Llega el hombre de Lertina. Y se pasó. Y en la vuelta. Cambiazo. Cambiazo. Y se viene Nero. Se la juega de largo. Uy, se la manoteó Facundo Pieres. Bacán de Ligol. Bacán de Ligol. Ah, adentro nomás. Lo aprovechó muy bien Facu para poner el partido 3 a 1. Y la chequera se va a ir a descansar porque va a volver a jugar en el séptimo Cháquer. Segundo lo mismo hizo Zeta Jones que también va a descansar en estos momentos. Le traba justo el taco. Un backhander que lo viste. Un visionario del polo Sose Gala. Venía el backhander y venía el gol de Lertina. Que arranca esta final totalmente opuesta a la del 2015. Donde la Dolfina dominaba el juego y dominaba el tanteador. Por ahora pierde por 3 a 1. Único que no pudo ahí. Muy complicado, ¿eh? Con la bocha muy cerquita de las tablas. Mucha gente. Sin embargo, otra vez Lertina que gana en la jugada. Lo ponen a trabajar en defensa. Se viene Gonza. Pablo Macdonos que lo sigue. Gonza que ve que tiene espacio y por eso dice, entro. Y mirá, y hago esto. ¿Sabes que hasta pensé que iba a avanzar un par de cerdas más? No, era para tirarle ahí al arco, ¿eh? La tenía, la tuvo. Gran jugada, gran partido. De ida y vuelta van para un álago, van para el otro. Aprovechan cuando Nero deja la cueva, deja el lugar de atrás. Y ahí el contraataque está contragolpeando muy bien el equipo de Lertina. La Dolfina ordenadito, pero complicado por momentos. Y Adolfo Cambiazo se subió a Ancari, que es la lleva con la cual hizo la entrada en calor. Y el zorrino del peticero le gritaba, vamos que tenés máquina, vamos que tenés máquina. Era la Zeta Jones, ¿no? Sí, sí. Uy, que tiró al arco. No la está pasando bien la gente del lado. Al final la bocha que se va a meter, por eso se apuraba para salvarla desde ahí. Paulito McDonough, la bocha que se va afuera y es córner para Lertina. No la está pasando bien el equipo de Cañuelas. No tuvo el mejor arranque, no es el arranque del año pasado. Vuelvo a repetir, ahora Lertina va una y otra vez. Está Facundo Pérez enchufadísimo. Mirá el tiro que hace de 100 yardas, la saca justo. La bocha pega en la lleva de Nico y se termina yendo afuera. Este señor es por ahora el amo y señor en la mitad de la cancha. Nico que no pudo. Sí, Paulito McDonough. Cambiazo que quería engancharla desde ahí. Pelón que se la pedía a Nero. Pelón que zafó del primero. Pelón que zafó del segundo. Pelón que zafó del tercero. Y va a zafar del cuarto. Si lo hace, es gol. Ay, la bocha que se le quedaba atrás. No pudo. Linda vuelta de Bonchapieres. Pudo hacer swing completo y ponerlo a correr a Nico. Pero que volvió a la cueva. Pelón de primera. Pero otra vez, ¿ves? Casi doble marca para defender ahí. Y ahora, mirá, la tiene Pablo Macdonough. Pero Nico que va... Perdón, Facu que va primero y Nico que venía más atrás. Más allá de que después terminó en infracción. Y ahora... Volcaron los dos. Si no me equivoco. Veamos la repe para sacar dudas. Bajan de la cola. ¿Ves? Vuelcan los dos. Cambiazo y él. Uno delante del otro. No me parece infracción esta jugada. Pero a los jueces sí. Y hay penal del lugar. Bueno, desde el lugar. De donde va a tirar cambiazo debería apostarle, apuntarle, perdón, al poste izquierdo. 33 grados 6 marcó el termómetro hoy. Sí, pero está agradable. Ya vimos la final. Mirá qué gol. Mirá qué grande. Bien, bien, bien. Juan Martínero cómo se acabó. Y los madrugó a todos. De Bajander así terminó marcando ese gol. Mirá. Cambiazo que le pegaba. ¿Ves? La toca penita hacia acá. Mirá. Los madrugó a Bárbaro. Juan Martínero. Con la misma arma que había metido Facundo en ese mismo arco el último gol. Pero esta vez Bajander de revés. Salía el throw y se la viene ganando otra vez Pablito Macdonald. El aire y de revés. Pelón que la luchaba. Pablo también. La bocha que le sigue quedando a la gente de la Dolfina. Pelón que pasa al ataque. Y está, y está, y está, y está. No más. Ahí está el uruguayo. Te digo, de lo más parejito, de lo más enchufado que tiene desde el arranque la gente de la Dolfina. Para, sobre la campana final, dejar las cosas tres iguales entre la Dolfina y la Artina. Es el monedero que tenés en tu casa. Cuando te faltan unos pesos, necesitas dos. Ahí está siempre Pelón para salvarte. Bueno, vamos al palinque de la Dolfina con el con de Ugarte. ¿En qué sale la Dolfina a jugar este cháquer? Adolfo Cambiazo en el Clon 06 de la cuarta hetera. Pelón, Stirling en Lucky. Pablo Macdonald en Fax, Cherokee. Juan Martínero en Anaís Sur, La Peluda. Milo Fernández Arojo le dijo que tengan confianza en sus caballos, que en la repetición de ellos van a andar mejor. Por el lado de Lertina, Mariano. Facundo Pérez con Open Canosa. Don Urbano, Rolinga para Pablo Pérez. Comedida para Gonzalito Pérez. Open Moderna para Nicolás Pérez. Sigan así. No se dejen llevar por lo que pasó al final, el gol de David Stirling. A eso hacía referencia Mariano Aguerre. Y como sabe Milo, y como entiende de esto, sabe que en este partido se va a definir en el sexto, séptimo y octavo cháquer. Y que la repetición de esos caballos que vimos ahora, primero, segundo, y estos, porque acá apareció el clon 0-6. Para mí, el mejor clon que tiene Cambiaso hoy, que ya le dieron manta en el abierto de Tortugas. Ahí va a ser fundamental la repetición. Bueno, se pone en juego este tercer pedido, las cosas igualadas. En tres le queda Cambiaso, le tira desde Cañuelas. Y sí, ¿en qué termina esto? En gol. Un error, un pequeño error en el bajander de Nicolás Pérez, que no sale lo largo que él hubiera querido. Y Cambiaso casi de memoria. Y cuando sacó el fombrote, todos sabíamos que la bocha iba a quedar en los pies del banderillero. Primer gol para Adolfo Cambiaso en esta tarde, 34 en total para el goleador de Palermo hasta aquí. Ahí está la comedida, esta gran, llegó a de Gonzalito, llegó a con la cual dio vuelta el partido en Herlingham. Esta va a aparecer en el octavo, te aviso. Tercero y octavo, anotala. Esa nos llegó al suplementario. Correcto. Séptimo y octavo todavía no tiene confirmados. Anotala esta en el octavo, haceme caso. ¿Me juega un pleno? Sí. Vamos todavía. Y la cuartetera 06, te aviso que también. Ojo, mañana es el pellegrín y también lo vas a vivir por 10 pies. También, lo voy a mirar. Me recordaron. Desde mi casa, por suerte. Todavía Adolfito no anunció lo del séptimo y octavo tampoco. Anotá Clon 06, el octavo Chaker y guitarrero de espera. Te voy armando la lista, si querés. Bárbaro. Se talló un séptimo. Anotá, se talló un séptimo. Estoy anotando, estoy anotando. Gonzalito. Este parillo, no sé. Mirá la Chiroqui. Está entre las piernas de Pablo Magliano. Se la volvió a prestar, cambiazo. Se la volvió a prestar luego de Tortugas y Herlingham, que también se la había prestado. Cambiazo y adentro. La tercera fue la vencida. Y lo que consiguió fue lo que vos conseguís, si estás en zona rural. Conexión. La que te da DirecTV cuando estás en zonas rurales. Sí, DirecTV Internet. Te lo pasé, ¿no? El 0800 es el que aparece ahí. Lo anoté, lo llamé el lunes y yo no estoy en zona rural. Estoy en Pilar. Y también necesito a DirecTV. Está lejos. Ahí te agarra también y terminó con una buena conexión, como el gol de Cambiazo. Salida del throw-in, recuperando la bocha. Qué mal le picó. La gente de la ertina, bien por Polito. ¿Cómo pasa el padrillo? Qué confianza tiene arriba este caballo. La calecita remolineta le hizo. Unico que le quedaba demasiado lejos. Pelón que alcanza a recuperarla. Cambiazo. Quería acomodarse. Tardó un segundo más y fue foul. Qué falta acá. Cambiazo reclama. Me parece que es el lugar, pero es imposible. Están dentro de la 60. Acá fue dudosa el robo este de Nico. Estaba muy atravesado. Pelón hubiera querido pegar un Pajander bien largo. Lo agarra, lo atrapa. Penales, convierte uno. El último. Bueno, Facundo, mirá, desde 60 yardas en Palermo tuvo 6 chances. Esta será la séptima. Hasta ahora 50% de efectividad. Mejora ese registro para poner el partido. Crosinto. Qué importante, pero qué importante es. Esos penales que ya cada vez son menos. Se están extinguiendo, pero duelen al final del partido. Gran ejecución de Facundo Pérez con un efecto de derecha e izquierda. Sería pull si habláramos de golf. El juez del partido, Daniel Boudou, muy bien ubicado ahí atrás. Marca el tanto. Y el partido que se vuelve a poner solo un gol de diferencia. Arriba de Open, huracanada. La bocha que le queda a Nico Pérez. Y la bocha termina ganando ahí. Polito que aparece para darle una mano. Nico que vuelve a tenerla. Pelón que parecía que la sacaba. Le queda a Facu. Ahora aguanta la marca de cambiazo. Facundo, Facundo. Y va Facu no más para depositarla. Y va a empatar el partido en cinco. Un ratito, ¿no? La final viene así. Increíble. De minutos. Parecía a la cámara el partido que acabamos de meter. Dos goles de uno, tres goles del otro. Y ahí vamos. Era el partido parejo que vinimos a ver. Qué bocha se roba. Qué bien la banca por acá, por allá. Y casi con el pátter le terminó tirando. Trajiste la cámara otra vez. Te dije, Bu, ponela en ese poste. Que para ver este gol tenemos una toma magnífica. Bravita solita, Sky Wild, Irenita Gomina y Anaís Surpetuña. Los cambios de la Dolfina. Goleador del partido, Facundo Pérez con cuatro. Así es. Y luego de cambiar, Adolfo cambiazo. Aquí están trabajando intensamente para hidratar al Clon 0-6 de la cuarta etera. O sea, se subió esta tremenda la sancita chiquitita. Solita se llama. Ya aprovechó para cambiar y dejar descansar el Clon 0-6. Que va a aparecer en el último cháquer. Sí, ya me lo anoté, Martín. Anotalo, anotalo. Jugó tres minutos apenas de este tercero. Tiene una hora por lo menos para descansar, hidratarlo bien. Y sí poder jugar todo lo que pueda del último cháquer. Curacánada nostálgica, Pétalo y Albaca para el estilo en este momento. Con Pétalo hizo la entrada en calor Gonzalito Pérez. ¿Cómo corre la de Gonzalito? ¿Pétalo es? Sí. ¿Qué avioncito? ¿Y esa de dónde salió? ¿No la tenía? Magnoli y Pícaro. Bueno, a ver, no todo lo que manda papá Alex termina jugando acá en Palermo. No, no. ¿Algún lado? Este es papá Gonzalo, seguro. Este no es papá Alex. Por ahí está Esteban Ferrari. ¿Habrá puesto las soberas, es la que trae? Soberitas. Soberitas. Valerio Subeu y él son los fanáticos de las soberas. Recordemos que en esta temporada ya los jueces traen sus propios caballos o bueno. Bueno, la asociación lo probé, ¿no? Él creo que es uno de los que trae el propio. Buena jugada. Termina encarando Facu Pérez y se viene y se viene y pasó Gran Cogoque que termina por centímetros a fuego. Ahora es amo y señor de la cancha. Este señor que está en pantalla, este está preocupadísimo porque ve cómo Gonzalo Pérez le está haciendo un daño tremendo. De los cinco goles de la Artina, cuatro salieron de su taco. Y sigue haciendo estas jugadas y sigue tirándole al arco de esta manera. Va a ser un dolor de cabeza para el equipo de La Delfina. Ah, y la bucha que no terminaba de llegarle a Pablo Magdalena. Uy, así se más que lo pueden decir los primos. Sí, que se la pinza, se complican entre ellos. La resuelve muy bien Polito. Rápidamente decide pegarla hacia adelante. Pasa Nico, pasa Nico, busca el arco, encuentra el gol finalmente para dar vuelta otra vez las cosas en el tabero. El arco de la Artina arriba. ¡Qué partidazo estamos viendo! Olvídate de quién gana y quién pierde. ¡Qué partidazo estamos viendo! ¡Mirá lo que es la tribuna! Que se te ponga la piel de gallina en el tercero. Lo que no se espere. Los arengó Nico Pérez, ¿eh? Ahí en la tribuna le ajustó el taco de cara a la tribuna de la Artina. In your face, se la gritó Nico Pérez. La tribuna que vibra de un lado, que vibra del otro. Los uruguayos y la alegría en el rostro de este gran Bach. Que aprendió a jugar de Bach realmente y lo está haciendo de una manera soberbia. Sonrisa de publicidad de pasta dental, ¿eh? Que vos viste la temporada que está teniendo Nico Pérez. Uno mira el tablero y dice, este chico tiene nueve goles. Sorprende, ¿no? Sí, este año está jugando de hoy. Cambiazo. Uno terminó un gol. Más cómodo uno puede estar en la tapetiza, ¿eh? Mirá lo que es. ¡Va Adolfi! ¿Afuera? ¡Afuera! ¡Uy! ¡Ah, fué! ¡Qué caro le está! Van a doler estos, ¿eh? De 4-1, ¿no? De 4-1 en 60. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos de una muslera que tenía Facundo Pérez? Sí. Bueno, ahí la pidió, ya la tiene en la mano Pablo Urbino. ¿Cuánto tránsito que hay ahí en la esquina? Repasamos caballos para el checker que se viene, Andrés. Adolfo Cambiazo en Carla, Pelón Stirling en CP, Pablo Magdon en Open, Emocionada, Juan Martín Nero en Falta, Nat, volvieron a hablar de las salidas aquí. Y por el lado de Dertina, Mariano. Facundo Pérez con Open Imagen, Gueta Alegría para Pablo Pérez, Open Indiana para Gonzalito Pérez, Open Milenaria para Nicolás Pérez. 3-0 fue el último parcial, vos que sos muy estadístico. Entraba 5-3, puede ser ganándolo a la Delfina y terminó 6-5. Sí, así es. 3-0, parcial de 3-0 en favor de Dertina, tercero. Sí, señor. Fueron dos goles de Cambiazo, dos de Facundo Pérez y uno de Nicolás Pérez. El último, el del 6-5. Nos quedamos con la bocha también, ¿eh? Buen parcial, ¿eh? Bien, aproveché porque hay pocas, de madera hay pocas. Mirálo, Milo. Yo las vendo, ¿eh? Este es Milo, ¿quién es el de atrás, el fotógrafo? Alejandro, no, es Alejandro Ripoll, ¿sabés quién es Alejandro Ripoll? Sí. No, es el que maneja los controles, el director de Show Match, que acaba de recibir el premio Tato, mejor dirección, es Ale Ripoll. Está preparando, hace experiencia. Filma lo que está Milo mirando, probablemente. Y bueno, en algún momento haremos la vía de Cambiazo. Sí, bueno, está bien. Bueno, ¿te acuerdas que en algún momento Show Match fue sponsor de la Dolphina? Sí, durante varias temporadas. Pablito McDonough. Qué fuerte venía Nico. Que recupera la bocha, trata de dar vuelta a la jugada, pero no termina de dar lo claro que él quería. Uy, si salía el balcante. Se fue vuelta, pegó la lluvia. Polito. Sin embargo, le quedaba Polito. Nero que, providencialmente, terminó ganando esa bocha, pero... Uy, agarrete que viene la Carla ahora. El emperador de Trenkelauken cerró la puerta, pone otra vez en ataque a la Dolphina. Cambiazo que viene relojando la jugada. Alcanza a hacer este toquecito para Pelón, pero antes Gómez. La bocha que queda en cancha. Vos sabés lo que está haciendo mejor el Delfina hoy, defendiendo. Obvio, es lo que te digo. La gran diferencia es eso, cómo defiende el Delfina. Mirá lo que les cuesta pasarlo. Correcto. Y cada vez que prácticamente van... Sí, sí, es el problema hoy de la Dolphina, en este momento. Cada jugador de la Dolphina que quiere pasar se encuentra con dos de la latina. Mirá de dónde le tiene que tirar el arco. Le tiene que tirar el arco de 90 yardas por abajo del covete. Lo metió a cambiar su rato, pero todos los días, no es domingo, ¿no? No. La bocha que se pierde afuera, será salida nuevamente. Me parece que el trabajo de Gonzalito es tremendo, porque uno lo menciona muy poco en la transmisión, y en la rueda de auxilio para todos ellos. Cuando Nico va al ataque como una locomotora, el que lo cubre es él. Es el pelón Stirling de este equipo, volvió a ser el Gonzalito Pérez de todos los años. Ese gran número dos que estaba en todos lados siempre. Igual hoy el Delfina está funcionando distinto. Y jugó una final de Herlingham que fue para... Para encontrarte dos tipos cada vez que vas a atacar... No estoy de acuerdo con vos. No estoy de acuerdo con los penales largos. Obviamente son los más complicados. Y le está contando encontrar la jugada. No está fino tampoco del taqueo. Ves que se quedan pelotas atrás, la vuelven a recuperar. Jugadas por ahí de ratos muy sucias, ¿no? No es el polo largo, bonito, que venían mostrando. Que mostró el sábado pasado. Portando de todo bien, pero va a ir en sentido contrario a su palenque. Algo que va a favorecer a Cambiaso. El palenque le queda en su espalda. Va a Cambiaso y Polito, que es Facundo que se lo atajó. Tampoco pudieron en esta. Y sale Facundo y corre Nicola Bocho que no termina de llegar. Pero aparece con una tromba a Polito Piedes. Y pasó. Y se viene Polito, linda carrera. Y va, y va, y va, y va. Se viene Polito, se desarma Nero para tratar de ir a una marca. Y a la otra, dejó un hombre. Se multiplicó como los panes. Bueno, Nero se multiplica. Qué animal Nero. Qué atajada le pegó. Cómo corre la yegua de Polito. Impresionante la atajada con el pecho de la yegua. No es el día de los penales para el equipo de La Dolfina. Una cosa de locos. Un avión a chorro lo que trajo en estos momentos Polito Piedes. Volaba la yegua, se desesperó. Se multiplicó Nero. Y lo terminó bloqueando justo. El largo de las salvadas providenciales de Nero este. Qué ves, ya uspen boina, claro. Un préstamo de Facundo Piedes. Cómo, corre esa yegua. Y acá el otro día, frente a Alegría, en este palenque también, en este arco, también Facundo Piedes salvó un penal extraordinario. Para tener en cuenta las dos últimas salidas de la artina de este lado, Nicolás Piedes lo buscó a Facundo Piedes. Por abajo del cogote, siempre por abajo del cogote. El saque más complicado, ¿no? Bien por Pelón, le prestó la bocha un ratito a Cambiallo la habilitación larga de Dolphy. Y bien, firme, en defensa, sigue la artina. Otra vez. Pelón, ¿qué quiere jugar? Sí, pero otra vez la pelota. Y no la pueden, la pierden muy rápido. Y todos los, no terminan de llegar los pases como venía ocurriendo aquí en Palermo. Y Nico... Nico que está inspirado. La maneja, la maneja y se viene. Se tenía una fe para tirarla al arco, pero había un rebote en el camino. Le vuelve a quedar la bocha a él. Y aunque no tiene ángulo, a ver qué va a hacer. La verdad. Mirá todo el que hace arriba, mirá. Mirá, sigue con la bocha ahí. Tiene que volver casi hacia atrás. Y ahora, ¿le termina de llegar la bocha a Pablito McDonough? Sí. La suelta. La uncha que va a llegar a la mitad de la cancha. Pero mirá el relevo de Polito, ¿no? Sí, y vuelve Polito. Cuando lo viste a Polito volver a relevar. Y mirá el bajante que tiró. Pablo McDonough. Pasa Pablo que la maneja de revés. Ahora la acomodó, lo tiene a Pelón. Lo tiene a Pelón. Qué lindo, qué lindo. El pase que le termina dando. Pelón que la acomoda. Gran jugada de Pablito McDonough. Mejor definición. De David Stirling. Qué jugada de Polo, ¿no? Y ahí aparecen los primeros pensarazos. El bajander, Nico que la quiere agarrar la pasada. No lo logra. Acá agarra una pelota. Es un toque bárbaro. La toca una vez más. De revés. Dos veces. Y acá tiene swing completo. Y Pablo pone un pase quirúrgico a Pelón. En el taco se lo puso realmente. No tenía máquina a Polito. Para atajarlo. Y el jugador uruguayo. El mejor jugador de la Dolfina. Este día sigue devolviendo con goles. Y explotó el palenque de la Dolfina. Luego del tercer gol de Pelón en la tarde. Le llega la bocha a Juan Manero. Miró el arco y le tiró de ahí. Por eso se apura. Facu. Igual veis que la bocha va a terminar saliendo. ¿Qué hace? Fuera, ¿no? Había salido antes, sí. Pensé que la había tocado. Qué raro que no cambie Polito, ¿no? Pareciera como que tiene la lluvia realmente cansada. Acá está otra vez la toma. Con esta súper máquina que trajiste, Gus, el día de hoy. Y ahí vemos la vista fija en Polito en la jugada anterior. Está sobre Boina todavía. Sí. Raro que no haya cambiado. Adolfo Cambiazo se subió a Yam Yam. La salida que pegaba en Gonza. Y Nico que le hizo la segunda y se la devolvió a su hermano. Pase para Facundo. Pasa la buena. Pelón. El bachón le quedaba corto. Por eso la tiene otra vez Polito que encara. Aguanta y aguanta. Nero que ahora sí se decide tratar de sacarla de revés. La recupera la Adolfina, pero le vuelve a quedar a los hombres de negro. La tiene Nico. Y hay infracción. Muy raro. No terminan de pegar el bajando en lo largo que necesitan los compañeros de la Adolfina. La bocha que vuelve a quedar. Se arma un lío bárbaro. Y ahí saca provecho el equipo de la Artina. Y ahí lo vimos a Cambiazo. Vamos, muchachos. Vamos, muchachos. Calentando el equipo. No está la Adolfina como ellos quisieran. La recupera uno. ¿Ves? Se traba en el taco entre ellos. Entre Juan Martinero le termina trabando con el taco el caballo Pablo que queda muy atravesado delante de él. Fue festejado casi como un gol acá en el paliente de la Artina. Facu para acoriciar la bocha. Ahí está Facundo Pérez y el Artino que pasa a estar uno arriba cuando nos vamos a meter en los últimos 30 segundos de este cuarto cháquer. Ahí está Don Sarmiento. Es el caballo que eligió para terminar este cháquer Facundo Pérez. Ese es exactamente este gran macho. Muy ligero, por cierto. De Facundo Pérez. Milo, la cara de preocupación. Indudablemente ve lo mismo que nosotros. La Adolfina no está en su mejor día. Facundo Pérez que alcanza la línea de Adolfo Cambiazo. 35 goles para cada uno. Última jugada de este cuarto cháquer y... ¡Uuuh! ¡Qué bien le tiró! ¡Qué bien le tiró! Impresionante. Bueno, en menos de una hora se nos fueron los primeros cuatro chákers. Impresionante lo rápido que ha pasado esto, al menos hasta ahora. Que siga así. El Ertina está arriba en el marcador por uno. Siete a cinco sobre el defensor del título, sobre el tricampeón. Nos vamos a una pausa y retornamos aquí a Palermo. Donde se está definiendo la vida de los finales y la efectividad. A ver, mirá, justamente, a ver, repasemos los números. Ahí pasan, mirá, hay números que son raros. Dos strowings ganó de Adolfina, amplio dominador en esa materia con respecto a la Ertina. Pero no ha podido salir del strowings y después ratificar dos en gol. Correcto, porque la Ertina está defendiendo muy bien. Me parece que esa es la clave del partido hasta el momento. Ahora sí, en los penales va a tener que mejorar porque cometió ocho. De los ocho, cuatro fueron de 60 y un 40. Cambiazo no te va a errar cuatro penales todos los días. Eso es un dato atípico el día de hoy. Que ahí está un poco la clave del partido. Dos de los dos que tiró Facundo fueron adentro. Y los tiros a ver, fíjate lo parejo que están. Tiraron ocho y nueve veces, metieron cinco goles cada uno. Pero la clave está en esos penales que tiró Cambiazo. Que podrían haber dejado tranquilamente un Adolfina arriba en el marcador jugando peor que la Ertina. Martín, y un dato para reforzar el concepto este de que la Ertina está jugando mejor, pero no lo cristaliza en el marcador. ¿Crees que se viene para el quinto? Bien, Adolfo Cambiazo en el clon 0-4 de la cuarta etera. Pelón, Stirling en Dutro, Irenita, Chimichurri para Pablo Magdonos. Juan Martinero en Vasca, Jarotz. Rostro de preocupación en la entrada del palenque, pero ahora de determinación. Bien, por el lado de la Ertina. Por el lado de la Ertina va con Open Visnieta, Open McLaren, Open Dichosa, Open Copa de Plata. Para Facundo, Pablo Gonzalo y Nicolás Pérez. Mucha tranquilidad, mucho aliento, pero mucha tranquilidad en el palenque de la Ertina. Bueno, tenemos muy buenas noticias para ustedes. Y tenemos que agradecérselo a nuestros amigos de Cablevisión, a nuestros amigos de Direct TV, que incluso han prolongado una semana más el canal de las 24 horas. Recordemos que íbamos a ir hasta después de la Copa Cámara de Diputados, que finalmente se definió en la jornada de hoy. Así que, bueno, estaremos con el canal de las 24 horas. Hicieron este esfuerzo enorme y obviamente los esperamos el año que viene para volver a estar junto a ustedes, compartiendo este mes y un poquito más que arranca en noviembre, que termina en estos días de diciembre, tan particular donde vivimos tanto Polo y donde nos hace tan bien ir recordando esas finales históricas, para que la frutilla del postre sea esto, la final de Palermo. Es que no volvemos a ver a estos jugadores hasta las finales de Palm Beach, encontrándose y muchas veces jugando a favor los dos del mismo equipo, como nos pasó en el US Open con Nero y Facundo. Te doy una buena noticia, vamos a tener unos especiales, con el abierto de Chile, de Perú, de Uruguay, lo propio con Dominicana. Pero hay juego en Palermo. Quinto Chacra en marcha. Cambia, si quiere levantar esta bocha, Gonza que va a marcarlo. Se acomodó del lado de derecho, ya parecía Polito, ahí está. Otra vez. Se le secapó Facu. Y por el medio de la cancha, del lado de las plateas, ya viene Polito, viene Polito. Facu que ya lo vio, pero tiene doble marca encima. Por eso sigue progresando en la cancha. Nunca llegó la habilitación. Nero hay, la bocha que toma más altura que distancia, lo levanta Nico, esto tiene que terminar en gol. Y termina nomás en gol. El Ertina toma dos de diferencia. Qué día raro. Y pedías dos goles de diferencia, acá los tenés. Justamente cuando nace la segunda mitad del partido, en el primer minuto del quinto Chacar, un gol pero muy similar al bajander de Nico, hace dos o tres Chacars. Nero le quiere pegar fuerte y abierto a su compañero Pelón. Más altura que distancia, como dijiste vos, Gustavo. Se encuentra una pelota Nico que está lanzado para adelante. Nero ganando la... en el throw-in. Pablito Magloro que aparecía. Y que Nero en el cambio del Chacar venía chequeando muy atentamente con la lista de caballos. Nero que vuelve a levantarla. Se viene Juanma y... ¿Cómo va, Juan? Pasa y pasa y pasa y pasa. Y la bocha que se la termina empeciscando en la carrera. Facu que no, Nico que sí. Uy, qué sacada. ¿Y ahora? Nero que la tiene. Y se viene Dolphy ahora para descontar. Nero que dice, anda, anda tranquilo. Yo te sigo. Te cuido de las espaldas. Y ahí va Cambiazo. Va a poner... Pues a 7 a 8. Si vos sabés que en los lugares donde la bocha quema habría que sacársela de encima. Nico no le terminó pegando el cogote. Quedó a Gonzalito muy forzado. Y con dos tipos atravesados adelante. Rebotó la bocha y salió Cambiazo. Ejectado para el otro lado. Esa ventaja no le podés dar a este jugador. Uno de los mejores jugadores que vi en mi vida. Y lo único que cambió hasta ahora, Pablo Pires, que hoy está arriba de nuevo a Chicago. Cambiazo llega a 36 goles en el abierto. Igual a la línea de Hilario Ulloa de la temporada pasada. O sea que hoy es un mano a mano el goleador del abierto en este partido. Así es. ¿Cómo? Está la llave de esta. Nero que vuelve a ganar en la salida del throw. Lo va a encarar a Nicolás Proch. Que se la va un poco largo. Por eso apura, apura, apura. Apura sobre el final. ¡Juan Manero! El emperador de Trenkelauken. Deja las cosas 8 ganas. ¿Y qué anda, Nero? Nero, ya te confirmo, Vasca Jarotz. ¡Qué bárbaro! Esta es la yegua de, claro, la yegua del Ruso Egui, de Eduardo Egui. ¡Qué impresionante lo que corre! ¡Qué bárbaro lo que le anduvo esta yegua! Y la jugada que hizo, mirá la aceleración de la yegua y el toque de enero. Impresionante. Ráfaga de goles en este cháquer. Van 3 minutos y 3 goles. Una cosa impresionante. Te recordamos, si vivís en zonas rurales, si vivís muy cerquita de donde está Martín Garrahan, tenés internet con DirecTV, una forma especial, ¿eh? De poder conectarte, de disfrutar la televisión y tu conexión a internet. DirecTV, internet para zonas rurales. Allí están para darte una mano y para que siempre estés conectado. Aquí Nico. Pablo McDonald necesita de la gente de La Dolfina. Pablo que hace el toque hacia atrás. Alguien tenía que sobrar. Y el que aparecía era, sí, él sí tiene rueda de auxilio. No es como vos, Chochán. No te dejan en el medio de la ruta. Este es Pelón Stirling. Extraño mi auto que sigue en la estación de servicio. Y no las dos gomas pinchadas. No hubieran estado a Pelón, pero media jugada desde Pablo McDonald. Qué animal todo lo que hizo con la pelota dominada. Ahí está Pelón que le quedaba la bucha limpia. Ráfaga de goles. Tres goles seguidos del equipo de La Dolfina que hace ratito, hace dos minutos y medio, estaba dos goles abajo y ahora está un gol arriba. Pablo sacando la bucha desde ahí. Y qué récord que tiene Pelón en Palermo. Jugó siempre en la final, menos en su temporada de debut de 2009 con Indio Chapalé Fudos. Ahí está, justo Pelón que alcanzaba a tocarla. Cambiazo. Mirá. No salió lo largo que él quería. Por eso Polito Pírez que gana la jugada. Nico que venía por el lado del medio. Un rebote en el camino. Con Pelón que va a luchar. La Facu que la gana Facu que va a dejar dos hombres atrás. No hay más máquinas, mirá. Están todos en cámara lenta. Y mirá el pase filtrado que metió. Uy, bien para Gonza Pírez que gana el lado de adentro. El toquecito de revés era lo que le faltaba a la bucha. Que va, 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 va. Y es gol. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! De La Dolfina con suspenso. Pero gol al fin. Pero está haciendo Facu que Pírez. Obvio. Para poner el partido 9 a 9. Para ponerlo en la mesita de luz. Qué cogote metió. Lleguas en cámara lenta. Otra vez callado. Caballos fusilados. Después de cuatro minutos muy intensos. Un pase filtrado tremendo. Para Gonza Pírez que tomó todo el tiempo del mundo. Pero no le pudo pegar. El pase era tan preciso que terminó un gol. Entró pidiendo permiso a la bocha. El sexto gol de Facundo Pírez. No, no hay falta en el gol. Ahora van a ir a cambiar todos, ¿no? Cambió, Sarmón. Cambió. Claro, están cobrando el offside, ¿no? La reísla nueva. El offside cambió de caballo. Espera, a veramos qué hace. Uy, qué lío se armó. Veamos la repa, a ver qué sucedió. Fueron algunos a cambiar caballo. Yo estaba relatando la misma repetición que está viendo en su casa. No puedo ver quién fue a cambiar o quién no en ese momento. Pero lo claro está que tiraron el throw-in rapidísimo, ¿ves? La toma Apolito Pírez. Que termina tirando por abajo el cogote. Y reclama a Gonzalito Pírez de un lado. Lo de la Dolfina del otro. Y ahora... Arduo Torero, Réfir, que me parece que van a ser un throw-in de centro tablas. ¿Y qué diferencia con la final de Herlingham? Recordemos que los ocho checkers terminaron empatados en nueve. Subió la efectividad de... La cancha está tremenda, ¿no? Subió la efectividad de la Dolfina. Lo que estábamos marcando ahí. Las dos veces que le dio el arco. Te acordás que ese día se quejaron mucho de la cancha, ¿no? Sí, la cancha está... ¡Guarda! ¡Gien! 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 Está peor el piquicero que el caballo. Y Adolfo Cambiasso en el Clon 0-2. Pelón Stirling en la 44. Va Nero. El pase para Cambiasso. Adolfo. Y que miró el arco. La bocha que sale. Mordida. Y va a buscarla Apolito Pérez antes de todo. Sí, hay un rebote en el camino. Le queda a Nico. Y se viene el artigo. Vamos a meter en los últimos segundos de este quinto checker. A ver quién aprovecha el cierre de este periodo. Pelón con el backhander. Nico que había tomado mejor la línea. Nero en el camino. Nico que no le termina de quedar la bocha. Y termina corriendo casi hacia su propio arco. Ahora de... Mano, mano con caldeazo. Agarrate qué pasó, eh. Se viene. Y sonó la primera campana. Uy, ahora... Y viene. ¡Ay! La bocha que le queda más atrás. Con Sanópolito tampoco. Bien la gente de la Dolfina. Y a correr para el otro lado. Mirá. Mirá. Monce que va a llegar antes que todos. 10 segundos más en el reloj antes de la segunda campana. Así se va a detener este quinto checker. Y de ahí al arco. Nico que miró el arco. Le tira ahí. ¡Uy! Segunda campana. Igual iba afuera. Pero qué cerca. Qué cerca que iba a terminar pasando. Bueno, así se va este intenso también quinto checker. Finalmente positivo para la Dolfina. Porque logró empatar el encuentro. Ya volvemos a Palermo. Mucho más. De un lado y del otro. Comienza a definirse esta edición 2016 de Palermo. En un partido muy intenso. Muy parejo. Con momentos de cada uno de los equipos. Ha levantado un poquito más la Dolfina. A ver, vamos precisamente a su palenque. A ver en qué salen a jugar este sexto checker. A ver, Andrés. Adolfo Cambiaso en el clon 0-1 de la cuartetera. Pelón Stirling en Open Suma. Pablo Magona en Irenita. Nominada Juan Martín Nero. Enana Isur. Petunia. Habló un poco Milo Fernández Araujo. Pero le dijo básicamente que sigan así. Bueno, y en este juego de estrategias y de momentos. Veremos qué eligió el Ertina para jugar este sexto checker. Mariano. Facundo Pérez arranca con Open Candy Kiss. Machitos Galilea para Pablo Pérez. Open Seta para Gonzalo Pérez. Machitos Levidos para Nicolás Pérez. ¡Muchas ganada, eh! ¡Muchas ganada me tu voz! Todo listo para el arranque del checker. En un lugar complicado para la Dolfina. Están a pocas yardas del arco que defienden. Y necesitaban esto. Ganar el throw. Y lo hicieron. Alejan la bocha hasta las tablas. Nico que la quiere. Nero que la levanta. No terminó de pegar el backhander lo firme que necesitaban. Sí, Facundo. Pero la bocha le queda cambiazo. Ahora sí. Mirá. Salió el pase para Nero. Que tiene terreno para recorrer. ¡Ay! La bocha que se le termina quedando atrás. Por eso se viene Gonzi. Se viene Facundo también. Ahora no pudo él. No puede Pelón nuevamente. Y la mente se empieza a picar de a poco. Ya avanza el checker. Cinco checkers. Pasa Nico de... ¡Uh! Levy dos. ...revés. Nico que le da ahora cómo viene. Y corre Gonzo también por el centro de la cancha. Por eso apura cambiazo. Y dice la saco hacia las tablas lejos. ¡Dale Nico con Pelón! ¡Dale! ¡Dale! ¡Habla! ¡Bien! ¡Palo! ¡Pelo! ¡Palo! Primero. ¡Muy igual! ¡Qué partido! ¡Qué partido! ¡Qué buena señal! Una vez más el agradecimiento a toda la gente de Direct TV. A la gente de Cablevisión. Hizo el gran esfuerzo. De mantener y de tener el canal de las 24 horas. Y de haber podido disfrutar. ¡Qué finales hemos visto! ¡Momentos tan especiales! Foul en la salida del throw-in. Caris. Caris. Protesta a la Adolfina. Protesta a Adolfo Cambiazo. Y los jueces que ponen la bocha en el punto del... Puso de un 60. A ver la falta. Rebotan el mismo caballo de Facundo. ¿Ves? En el pecho de la yegua de Facundo. Arranca para adelante. Son esos fouls complicados. Antes era fouls seguro. Hoy, con esta onda más permisiva del siga-siga, quedan más dudas. ¡Pá! Facundo sin duda ahí. ¡Uh! ¡Cómo voló esa bocha! ¿A dónde fue? Quinto piso. 10 a 9 está el partido. Cuidado, Marcelo Mareo, que está ahí arriba. Penal de 40. Tenía que convertirlo. Sabía Facundo que era importantísimo seguir arriba en el marcador. Psicológicamente le sirve y mucho a su equipo. Y hoy tiró los penales. Los pocos que estuvo los convirtió todos. Con este gol llega a 37 y ya es ahora, en este momento, el goleador absoluto de Palermo. Traba. Pega la yegua de Pelón. Jandonero, la tiene Pelón. La dolfina, ¿no? Sí. Complicado para jugarla ahí. ¿Ves? Errores que no los ves habitualmente. La última vez que Facundo Pérez fue goleador de Gabiardo fue en el 2014 con 38. Le falta uno para alcanzar esa cifra. Mirá que la va a pasar, ¿eh? Viene Pelón. Trababa justo para que le quede a Pablito Baldono. Lo traban a Pablo. Y ahí fue. Qué partido apretado. Qué partido apretado. Pelón se les escapa, se les escurre por delante. Le traba muy bien el baján de la nico y le deja la bocha limpita. A Pablo Macdonald, que hace lo mismo. Traba de un lado, traba del otro y se termina chocando con Nico Pérez. Los jueces, el lunes, ahora, pasado mañana. El 12. En el predio de Pilar, de la Asociación Argentina de Pueblo en Pilar. No sé la cantidad de equipos que deben tener. Pero van superando los récords año tras año. Es el abierto de los chicos. El Palermo de los chicos. El torneo más importante del mundo para chicos menores de 14 años. Quinto gol de penal. Haría que desfila para las cámaras de ESPN. Y aquí, hace un rato, llegó el Palenque también por otro cambiazo. Envuelto de una bandera uruguaya que ganó en la categoría menores con la Dolphina. Y era en la Tolopolo, junto a Luquita Monteverde, Cristos Magrini y Santos Merlos. Y en la minimiga, el hijo de Mariano Aguerre, Antonio Aguerre. Junto con el primo. Y acá se viene Polito. Y acá se viene Polito. Y pasa, 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 pasa. Llegaron a trabarlo. Pero aparece Gonza Pérez. Para marcar este gran gol de Lertina. Que otra vez va a estar arriba en el marcador. Y mirá la mamá cómo está. Cómo está Flopi. Florencia, cómo te enfocan. La que dirige la barra brava. Y cómo no va a estar feliz si su hijo está jugando un disparate. Fijate el pase bárbaro de Facundo Pérez. Que dijimos, arrancó con el pie derecho el día de hoy. Polito que parecía que la tocaba. Lo traba justo, pero siempre viene un primo para ayudarte. Gonzalito Pérez. Y el nuevo tanto. Arriba de Miss Mundo. Y otra vez la Dolphina que gana el throw. Después la bocha que le quedaba atrás. La aprovecha bien Pablo Macdonos. Le queda Nero. Qué cosa gara. Si no, se le da hoy a Lertina. Si no, se le da hoy a Lertina. Pueden decir que se vienen alineando los planetas. Se vienen alineando los planetas. Los penales que no pueden aprovechar. Los tiros al arco que no terminan en gol. Tiros que pasan milimétricos. O se desaliñan si sos de la Dolphina o se desaliñan si sos de Lertina. Eso está claro. Pero hay cosas que están pasando raras. Que Nero le tire ese tiro al arco y le termine sacando chispas al poste. Es raro. Uy, pelón casi se mata. Sarmiento Villera, Miss Mundo. Qué pelota que paró acá. Santa Bárbara para Lertina. Pablito Macdonos para dejarlo solo. Cambiazo que busca el arco. Encuentra el gol. Qué planeta ni planeta. El rey sol soy yo. Y este señor no los iba a perdonar. Gran jugada. Otra vez es Pablo Macdonos. Quien habilita constantemente a sus compañeros. Un pase preciso. Abierto hacia la izquierda. Cosa que quede más fácil el tiro al arco como les he enseñado hoy a los chicos en Polo One. Mucho más fácil este palo abierto para tirar al arco que terminar tirando por abajo el cobote. Uno de los que más gritó el gol de Adolfo Cambiazo recién fue Bob Giornavás que ya está viviendo el partido aquí en el Palenque. El patrón de Valiente. Recordamos el equipo con el que juega Cambiazo en los Estados Unidos y con el que comparten mucho de las crías. Y si pasa Nico. El aprocho que queda perfecto para jugar. Ah, no. Un poquito más largo. Gonza que le va a tirar al arco. Termina pasando lejos. Pero era buena la intención. Cambiazo que aprovecha para cambiar. Larga vuelta para reponer el juego. Por eso va a sacar Pablo Macdonos. Pablo buscándolo a Cambiazo hacia el lado de Dorrego. Que venía como una tromba. Llegó para hacerle la segunda jugada. Peló. Pero se la manoteó. Sí, ahí Polito Pérez que la gana y se viene. Pablo Macdonos. Nero que alcanzaba a jugar ese bad hander. Cambiazo jugando por la tabla. Y atención con Pablo Macdonos. Que va adelante todo el pelotón. Y se viene, y se viene, y se viene. Y se va cerrando. Polito que lo persigue. Pablo que va. Acá viene el dedero. La bocha que le queda más atrás y la van a dejar salida. Oh, como lo perdonó Pablo Macdonos. El joven Pablo. Qué gran jugada. Había hecho todo, todo bien. Arriba de Viajera. Este préstamo de Paco de Narváez. Mira el cielo Pablo. Como diciendo, no se me va a dar ni esta. Y por ahora no. Y así, casi sin darnos cuenta, se nos fue. Sexto Chaker. Sí. Se viene el séptimo. Y las cosas están empatadas en once. Entre la Dolfina y el Ertina. Ya volvemos. Son ellos, los caballos que van a salir a jugar este séptimo Chaker. Vamos al palente de la Dolfina. Adolfo, cambiase en el clon 0-5 de la cuarta etera. Pelón, Stirling, Ellaki, Fax, Eroki para Pablo, McDonough, Ana y Sur. La peluda para Juan Martinero. Un locuaz, Milo Fernández Araujo, le dijo que jueguen con actitud, que los veía con desconfianza. Y por el lado de la Deltina, Facundo Pérez va con Open Chequera. Open Anabella para Pablo Pérez. Open Z para Gonzalo Pérez. Open Guillermina para Nicolás Pérez. Repiten un 75% de la fórmula del segundo Chaker. ¿Viste? El segundo Chaker aparecía en el séptimo. Solo oportuna se nos conoce en la lista. La demás están las dos nietas y la bisnieta de la luna en cancha. Chequera, Z, Johnson y Guillermina. Correcto. Sobre la confianza habló Mariano en ese meeting que tenían. Sí, vos sabés que en ese meeting al cual vos hacés referencia, ahí participa Mariano Guerre, por supuesto, es el que más habla. Y también está Santiago Lange. Después, por supuesto, los cuatro jugadores. Los cuatro jugadores sacan sus conclusiones. Absolutamente. Hay juego en este séptimo y el último Chaker siempre que no venga don suplementario. Uy, cómo le trabaron el taco justo a Polito. Cambiazo que da vuelta. Y pasó Pablo. Y le llega la bocha. Y se viene Pablo McDonnell que dice, te perdoné el cierre del Chaker. Pero en este, en este, en este arranco con gol. Golazo, golazo de él a la Belfina. El saque que no llega a lo largo. La gran tramada de cambiazo. El gran pase a Pablo McDonnell con la Cherokee. La yegua que le prestó el mismo número uno. Hace que Pablo meta un gol que no le había pedido en el Chaker anterior. Arranca a los pocos segundos para poner arriba 12 a 11 a este duro equipo de la Dolphina. Y se sacó la musa, la mufa de la oportunidad desperdiciada y marcó su primer tanto de la tarde, Pablo McDonnell. Sí, pero anda a la tabla de pases, de pase-gol. Si no está primero, le pegan el palo. No, no te enojes. No, gran partido el joven Pablo. Salida de... Nos toquen de Primo. La quiere. No es que cara de faul es. La quiere enero y la tiene. Defendiendo esa bocha dentro de las 60 yardas que... Del lado de Lertina en estos momentos. Pero bien, Polito. Para llevarla casi hasta la mitad de la cancha. ¿Qué pasa ahí? El pase para... A Nico, que parecía que entraba en la jugada, pero no, la sigue teniendo Polito y ahora justo, justo, justo ahí. Terminó, le terminó saltando. La bocha afuera, nuevo Strowman allí. A ver, ¿cómo andamos en Strowman? Hablando de eso. Opa. Triplica. Qué diferencia, ¿eh? Más del triple. Bueno, pero... Qué déficit, ¿eh? Pero este anotaron por otro estilo. Y cómo lo vio el Adorrego, ¿eh? Arreo de Oportuna estaba ahí Polito Pírez. Pelón que la sacaba. Gonza que la recupera. Pablo Maldón, otra vez para darle juego a Pelón. Y se venía Cambiaso a ver si sigue el cogote. Sí, es largo, pero pegadito hacia las tablas. Por eso se diluye un poco el ataque. Pero ya Cambiaso viene rojeando. A ver cuál de sus compañeros pasa hacia el centro de la cancha. Y dice, toma Juanma. Juanma lo busca al BAC. Y el BAC va a tirar cogote desde ahí. Primero se saca la marca. Pasó, 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 pasó. Viene Juanma, viene Juanma. Banca la parada. Le patea la bocha. Le queda Pablo Maglioro. Abajo el caballo. Queda jugueteando la bocha por ahí. Nico que alcanza a sacarla. Y se viene de contra la gente de la artina. Otra salvada a los bomberos. Nico vestido de... Perdón. Facundo vestido de BAC. De bomberos ya a esta altura. Sacándola de ahí. Y si le pega pasa a Polito. Bonza. Que pase milimétrico. La cegua que le patea a la bocha. Negro por el BAC. BAC con la marca de Cambiaso. Pelón que alcanza a jugarlo. Pablo Maglioro. Por delante lo tiene a Gonzalito Pérez. Y media cancha por recorrer. Bonza que sale jugando desde el fondo. Le van limpiando la marca. Uy, terminan perdiendo la bocha así. Y falta. ¿Cómo estoy viviendo el partido? ¿Qué gran partido de Polo? ¿Qué partido apretado? No se pierde en una jugada. Una concentración bárbara. Cada error que sale caro. Es Gonzalo se olvida la bocha. Pega la patea al caballo de Pelón. La vuelve a tomar en poder. Pablo Maglioro. Pablo Maglioro que en este cháquer está jugando realmente muy bien. El foul de Nico Pérez. Y el penal de 40 yardas. Ahí está. ¿Cómo la atajan? Pero qué atajada le pegó. Y acá atajó la bocha la Guillermina. Con la pata. Y bajando Arderico. Y a correr para el otro lado. Aquí cambiaron los cuatro de Martín. Y Adolfo Cambiazo se subió por tercera vez a Bravita Solita. Mirá. Lo va a tirar. No. Cambiazo va a tirar mientras que van a cambiar sus dos compañeros. Caballo. Cambiaron los ocho. 100% de efectividad de Facundo. No pudo cambiar eso. Recordemos con 2.61.40. Sí puede con este. En los momentos decisivos. Dámelo. Y diferencia de dos. Gran penal. Perdón. Sí. Bolilla indiana y oculta para el 1.3 y 4. Sigue con esta alegría. Pablito Pérez. Y ahí está el gran tiro. Fue a buscar a Solita. Otra vez esta yegua tan chiquita. Este gran préstamo de Ernesto Gutiérrez. Para tirar justamente dicho penal. Que también está aquí Ernesto Gutiérrez. Así que imagínense cómo lo está viviendo. La alegría que tendrá. Que está jugando su yegua con Cambiazo en la cancha 1 de Palermo. La final de la viernes. Y justamente Cambiazo para Neuvo. Luchando con Nico. Pablo Macdonald. Cómo creció. Cómo creció la figura de Pablo. Que es impresionante. Mirá Pelón. Lo corrió de la jugada. Y les ganó la jugada. Y va. Y va. Y va. Y va. ¡Qué pedazo de gol! Para ir a gritárselo allá. Toda la linchada. Que vino de Ian. Ahí está. Un blue guayo. Un blue guayo. Diferencia de tres en el partido. Qué pelota se ganó. Qué pedazo de jugador. Pero muy parecida a la jugada que hizo hace un par de cháqueros. Otra vez le ganó la cuerda a Facundo Pérez. Otra vez el toque para el centro. Y un cogote. Oh. Tremendo. Por abajo la yegua de Nico Pérez. Enfrente a la cantidad de fanáticos que acompañan año tras año a este gran jugador que tiene el Uruguay. Y por primera vez ahora resignación en el Palenque de Eroestina. No está jugando bien Eroestina y levantó muchísimo el equipo de la Delfina. Sobre todo la figura de Pablo Mariano. Y cambiazo. La bucha que va abierta. Otra bucha para la mano de... De Mariano Ryan. O de Mariano Guerre. Por ahora no la tiene a Guerre. Qué cháqueros de la Delfina. Y lo levantó Pablo Mariano. Y este gol de Pelón Stilin que se gritó mucho pero también generó bastante alivio en este Palenque. Y se pusieron tres goles arriba a esta altura del partido. Imagínate. Bien por Paco. Nero que volvía. Golito con ese backhander. Nico que alcanza a pasar. Nero que lo aguanta. Bien por Nico que alcanza a jugar este cogote. Bien por Pablo Macdonald que alcanza a sacarla desde ahí. Pero antes que todos va a llegar Facundo. Lo vio a Polito. También a Nico. Vio dónde le va a quedar la bucha. Le termina de llegar al back. La tiene Polito. Y ahí falta. Segundo a Hander. Ahora sí de Facundo Pérez. A la boca del arco. Un latigazo de revés. Joder de la Delfina. Está por ningún lado. Y Gato un backhander tremendo. Tremendo pase. ¿Ves? Se dispara Nico Pérez. Y comete la falta a Pablo Mariano. Que venía con la línea de dicha pelota. Domingo 18. ¿Qué hacemos? Y el Pato. Tenemos la final del abierto argentino de Pato. En la cancha número 2. Sí, vamos a estar así con los Machitos y los Aguales. Para definir la triple corona. Porque ganaron un torneo cada uno. Los Machitos por la guerra. Los Machitos y el campo de Taberna. Sí, por eso. Venaco Taberna. Tuvo... No a ver. Por eso digo yo los Machitos. No le van a cobrar el foul. Si la jugada anterior cobraron. El tipo de Lartina. Y ahí está Cambiazo pegándole fuerte. Buscando su compañero. La falta justita. Que la gocha la traía de revés. Polito Pérez. Se colaba Pablo Mariano. Los jueces terminan cobrando penal del lugar. ¿Qué jugada queda? Porque entrar al último 3-3 abajo. La tiene complicada el Lartina en este momento. Muy complicada. Y revisa Claudio Palomeque la lista de Pablo Mariano aquí. Y sí. Pero... Lartina debería tratar de terminar este Chaker con un gol más. Y eso es lo que quiere. Ya sonó la primera campana. Lindo tiro de Gonza. Pero le va a quedar... A Juan Manero. Y si soy Nero, juego hacia el lado de las tablas. Tratando de salir con Pablo Magno. Y si soy Pablo Magno, trato de tirar las jugadas hasta las tablas. Se va así el séptimo Chaker en un partido complicado. Trabajado para la gente de la Dolfina. Pero donde ha logrado sacar tres goles de ventaja. Así va a entrar a jugar el último Chaker. Por eso la cara de preocupación por Palermo. Y... ¿Se viene el último Chaker? Bueno, por lo pronto se viene el octavo periodo. Y vamos hacia el palenque de la Dolfina. ¿A qué se han subido para jugar este decisivo periodo? Como dijo Martín Garrahan y tiene la bola de cristal. Adolfo Cambiazo en el Clon 06 de la cuartetera. Zipi para Pelón Stirling. Pablo Magno en Open emocionada. Falta Nat para Juan Martinero. Que salgan a ganarlo. Experiencia, experiencia. Y la de la Artina. A ver si tengo la bola de cristal. Por el lado de la Artina. Open Canosa para Facundo Pérez. Open Nostálgica para Pablo Pérez. Comedida para Gonzalito Pérez. Y Open Moderna para Nicolás Pérez. ¿Era en la lista el tercero o no? Bueno, a ver, ayúdenme con esto. Hacer un poco de... Sí, Don Urbano Rolinga es el único que falta. De la lista del tercero. Sí, pero vos sabés que le metió un rato más en el quinto. Ayúdenme a hacer memoria. ¿Cómo habían entrado a jugar el último Chaker en Herlingan? Dos goles arriba de la Dolfina. Y enseguida hizo un gol la Dolfina y se puso tres. No era seis. O sea, digo, la diferencia que hay ahora. Exactamente, tres goles. Prácticamente la misma. O sea, que tendría que repetir a la Artina Luquillo en la final de Herlingan. Para forzar un final distinto, obviamente. Y la Dolfina que repite los caballos en el cuarto. Todos menos Adolfo Cambiazo. Pablo Magliono. Y bueno, la llevo de Cambiazo tiene apenas hasta cinco años, ¿no? Era la más nueva cuando le hicimos la nota en Tortugas. Primero paradito con la llave de la tranquera. Esta gran yegua criada por Sergio Magrini. La Falta Nath fue el premio mejor yegua del abierto el año pasado. En el caso que salió de ahí, otra que la llave tiene la llave, la cadena. Y los Rottweiler ahí paraditos en la puerta de atrás. ¡Uh! Como le da pelón. Le da masa, pelón. Es chiquitito, pero fuerte. Gonza que la quiere despegar de la tabla. Pablo Magliono que casi la gana. Y pelón Stirling que alcanza a tocarla. Y recordemos que la Dolfina intenta convertirse en el primer equipo desde la espadaña en ganar el tetracampeonato. Cuatro títulos conseguidos. En el año 90 lo consiguió la espadaña. Va camino a tratar de llegar también a esa marca. Pablo Magliono. Le queda a Polítono. Le queda a Nico que miró el arco y dijo, me tengo unas ganas. Pero antes él va a jugar. Trata, intenta mejorar el ángulo de tiro. Y eso es lo que quiere hacer. Ahí donde le fue a quedar la bocha. ¡Uy! ¡Qué cara de falta de bocha! Y a pesar de los reclamos los jueces se tienen que ver. Y por eso se viene Pablo Magliono. ¡Uh! Como Torrela de Gonzalito. ¡Uh! ¡Uy! 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 Así, así lo festeja la tribuna. Y todos estos hinchas que vinieron desde León. Todos los de D'Amblé que están aquí presentes para apoyar a Pelón Estefano. Un animal lo que juega este chico. La trabada bárbara. Ahí está Pelón que la quiere agarrar la pasada. No llega a pegarle. Parecía que Facu le iba a pegar back. Y se tiró de cabeza. Pelón se robó una bocha increíble. El jugador más estable que tuvo Lertina. Que estuvo en los momentos bravos. Y que metió unos goles en el momento crítico del partido. Para mantener el tablero parejo. Sigue dando una clase de polo en la cancha 1 de Palermo. Mirá. Ahí está lo que hablamos. Mirá. Ahí lo tenés. David juega de dos. Son goles convirtidos el día de hoy. No. Tremendo. Tremendo jugador. Un jugadorazo. Realmente Pelón Estefano. Pelón Estefano que en el año 2000 cuando se conformaba la Dolfina iba al colegio en Inglaterra. Y jugaba al polo en Soto Grande en sus vacaciones. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Niña. Sí. Al niña de Gonzalito. Perfecto. La bocha que le llega a Nico. Y necesita alertina. Empezar a hacer el gol. Sí. Uy. Y le vuelve a quedar a Pablo Maglono. En la vuelta. ¿Quién va? Pelón. Y atrás Nero. El final le queda a Facundo. Y el gol. Se viene. Se viene. Se viene. Se viene. Se viene. Te va a quedar más. Se viene. Se viene. parecido. Cuatro goles de ventaja y estamos recién pasando el medio cháquer. Así de dramática fue la final. Tres goles ahora y un poquito más de medio cháquer. Exactamente igual, el momento igual que tiraron el throwing en el abierto de Herndon. ¿Y volvió la chequera o estoy loco? Bueno, y la Artina... Volvió la chequera, mirá. Volvió. Volvió. Uy, en la salida del throwing. Confirmado, sí. Que la mano tiene. Enviaso, que la aguanta. Lo voy a pasar a Pelón y dice, dale vos. Tirá la ley. Tirá la ley. Uf. La tabla. La tabla, al contrario. Van a quedar hechos todos escarbadientes. La muchacha afuera. Va a formarse en aquel sector. Qué lástima que haya tanto traslado de pelota, ¿no? Adolfo cambiaza en Carla. Estaba arriba. Y, por eso, se viene la gente de la Dolfina. ¡Vamos! ¡Vamos! Mirá, Gonza. Salió confiado. Dijo, si ganamos el throw y me corto para el gol. Pero la muchacha salió para el otro lado. Y por eso se viene la gente de la Dolfina. Que no se te vaya a partir la muchacha, como un Germán. ¡No! Tomás, papá. Con bocha rota, con bocha oblicua, con bocha triangular. Con la bocha que me des, esta vez iba a terminar el gol. Y eso fue lo que hizo Nero. Ahora sí, dice. Qué ánimo, qué jugadorazo y qué yegua tiene. Falta Nat. Se llama este avión achorro que tiene Juan Manero, que está enterita para jugar el último chácar. Nada de bocha partida. La alegría de un gran jugador y un gran tipo nacido en Trenquelauke. Y, además, amigo de Nico Espada. Y gran abrazo aquí entre Milo Fernández Arauja y Ernesto Gutiérrez a borde de la cancha. Y encima la Dolfina que sigue ganando como toda la tarde en los throw. Pablo que dijo, hielo. Hielo, frío. Hielo, el capitán hielo. A ver, Martín, se adivinás a borde de quién está Juan Martín Nero. Acaba de cambiar. Uy, pero como lo veo. Vasca Jarotz. Sí, te dije que iba a volver en el último chácar. Te dije, la van a ir, la van a ver Carrero. Te tiré todas hoy. Todas. Y la salida del throw. Y la tiene Facu. Y se viene la gente de Lertina. Nico tratando de ganarla, pero se ha cobrado en falta. ¿Cómo se hacen escuchar estos uruguayos? Qué barbo. La cantidad de corazón terminó llegando a 10 goles y que lo vacinamos de pie en la cancha 1 de Palermo. Lo mismo que hace ahora de coach. El poner la cámara en el edificio y todas esas cosas son ideas que él, revolucionarias, que él implementó para hacer su laburo cada vez mejor. Nico que se viene, Pablo, que gana la bocha ahí. Nico que vuelve a ganar la bocha una y otra vez. Otro incalzable, Nico Pérez. Una gran temporada para él. Comienzan a jugarse los últimos 20 segundos de esta final de Palermo. Un gol más quiere Lertina, pero ¿quién? Pelón. Gonza que la trae. Gonza Pérez que pasa ahí. Nero que lo marca, lo marca, lo marca. Segundos finales. Cambiazo en su momento a Libra de Colibri ahora en la era de los clones. Sigue siendo campeón aquí en Palermo. La Dolphina es el campeón de esta edición 2016. Tetra campeón. Así alcanza la línea. El trébol de Venado Tuerto, de Coroel Suárez y también de la espadaña que ganaron cuatro más títulos de manera consecutiva. La alegría de Lertina, perdón, la alegría de la Dolphina que acaba de ganar un partido durísimo el día de hoy con un Pelón Stirling que jugó otra vez un disparate. Yo no sé qué pasa con Pelón. Llega a la cancha uno de Palermo y es un jugador extraordinario. Impresionante. Defiende como un animal. Marca cuando tiene que marcar. Ataca cuando tiene que atacar. Y hoy metió goles. Y mantuvo a la Dolphina de pie cuando arrancó con el pie izquierdo. Hubo cuatro chakers para el olvido, los primeros cuatro. Pero veías el tanto entregado esta final. Mirá. Mirá lo que es la diferencia en los throwings. Lo veníamos hablando a lo largo del partido. Más del doble el equipo de la Dolphina con respecto a Lertina. Faltas lo mismo. Cometió más del doble de Lertina en este rubro. Y lo que decía Facu. Algunas evitables que terminan siendo gol. Decí que Cambiaso no estuvo efectivo el día de hoy. Y metió solo tres de los siete que tiró. Metió la misma cantidad de goles que Facundo por la vía del penal. Pero tuvo cuatro posibilidades más. Tiros al arco otra vez. Un volumen de juego tremendo de la Dolphina. Sobre todo en la segunda mitad. Tiró 21 veces al arco. Trece de ellas fueron goles. Es algo tremendo. Para una final de Palermo. Diciendo que Lertina defendía muy bien. Fíjate cómo lograron también imponerse en ese rubro. Solo trece tuvo Lertina. Que estuvo muy efectivo el día de hoy. Y algo que nos queda... Buena...